Hola a todos, en esta ocasión vamos a realizar un vuelo por los Arribes del Duero. No es un vuelo muy interesante desde el punto de vista aeronáutico, pero bueno, es un sitio al que quería ir desde hacía tiempo. Los Arribes del Duero es esta zona, la frontera entre España y Portugal, donde el río Duero crea una serie de acantilados muy interesantes. Entonces, bueno, saldremos de Matillas de los Caños, pasaremos por Toro, Zamora, llegaremos a la frontera con Portugal, en Miranda de Odouro, llegaremos a Fermoselle, pasaremos por el embalse de Almendra y volveremos hasta, pasando por Pollos y Torrecilla de la Abadeza, llegaremos a Matillas de los Caños. El vuelo fue de una duración de 2 horas 10 minutos, pero el vídeo lo he conseguido reducir hasta una hora. Quizás es un poco largo, si os aburre pues le dais marcha rápida y ya está. En cuanto a la carta de Matillas de los Caños, saldremos de plataforma y despegaremos de la pista 07, cogeremos viento en cola izquierda 07 y nos iremos hacia el oeste. Y esto es todo, nada, pues os dejo con el vídeo. Un saludo a todos. Matillas de tráfico, Cessna, X-Ray Sierra entrando en pista 07 para despegue y salida hacia el oeste. Matillas. Matillas de tráfico, Cessna, X-Ray Sierra entrando en pista 07 para despegue y salida. Trabajo, Cessna, X-Ray Sierra entrando en pista 07 para despegue. Trabajo, Cessna, X-Ray Sierra entrando en pista 07 para despegue. Matillas de tráfico, Cessna, X-Ray Sierra entrando en pista 07 para despegue y salida hacia el oeste. Matillas de tráfico, Cessna, X-Ray Sierra entrando en pista 07 para despegue y salida hacia el oeste. Matillas de tráfico, Cessna, X-Ray Sierra entrando en pista 07 para despegue y salida hacia el oeste. Matillas. Estoy dando una vuelta por aquí al oeste de Tordesillas para el compañero que decía que el que abandona el tráfico hacia el oeste, ¿vale? Matilla de Cocharle, Hotel Charlie 2 en punto de espera de la pista 07, listo, salida. ¿Hay algún tráfico en circuito o parte de reviento en cola? Matilla de Cocharle, Hotel Charlie 2, sin tráfico notificado en la vista, entro en pista 07 para despegue inmediato. Matilla de Cocharle, Hotel Charlie 2 en punto de espera de la pista 07, listo, salida. Matilla de Cocharle, Hotel Charlie 2 en punto de espera de la pista 07, listo, al oeste, a 4200 pies. Recibido, gracias, ECO Charlie y Bravo F1, sirve. Matilla de Cocharle, Hotel Charlie 2, abandonando el circuito hacia el sur. Matilla de Cocharle, Hotel Charlie 2, abandonando la zona A310 hacia el sur. Vamos ya descendiendo, ¿no? Matilla de Cocharle, Hotel Charlie 2, abandonando la zona A310 hacia el sur. Magira de Cochachle, Hotel Charlie 2, abandonando la zona A310 hacia el sur. 調 narrowing y a la zona A310 hacia el sur. Magira de Cocharle, Hotel Charlie 2, abandonando la zona A310 hacia el sur. La tira, punto espera de la 07, X-raya para salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Están más abajo. Ahí enfrente ya se ve el embalse de la Amendra. Gracias. 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 Un pueblo muy bonito, vamos a hacer un giro para hacer una toma frontal. Gracias. que aparece ahora mismo, no sé cuál es no sé si es el embalse de Ávila vamos a hacer un giro aquí para ver Fermoselle vamos a ver Vamos a hacer una toma de enfermos Gracias por ver el video 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 Vamos a estabilizar aquí a 4500 Gracias por ver el video 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 Matilla Gracias por ver el video 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 Matilla Gracias por ver el video Matilla Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Pinta libre matilla Escoyar libre voz les rollo y cierre ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.